Ricitos de oro y los tres osos. Había una vez tres osos que vivían en una pequeña casa en el bosque, el gran papá oso, la mamá oso y el pequeño osito. Un día, la mamá oso sirvió tres tazones con avena para el desayuno, pero estaba tan caliente para comer que el papá oso sugirió, vamos a dar un paseo mientras se enfría, y así lo hicieron. Mientras tanto, una niña traviesa llamada Ricitos de oro paseaba por ahí, se asomó por la ventana de la casita, y viendo que no había nadie, decidió entrar. Al ver Ricitos de oro los tazones con avena, decidió probarlos. Este está muy caliente, dijo. Este está muy frío. Se quejó cuando probó el segundo. Este está perfecto, dijo mientras se comía el tercer tazón con avena. Después de comer, le dio sueño, y primero se sentó en la silla grande del papá oso, y dijo. Está muy dura. Luego intentó en la silla de la mamá osa, y dijo. Está muy blanda. Enseguida, se sentó en la sillita del pequeño osito, y dijo. Esta es perfecta. Pero mientras estaba quedando dormida, la silla se rompió, y Ricitos de oro cayó al suelo. Entonces, Ricitos de oro decidió ir a la recámara. Se acostó en la cama del papá oso, y dijo. Esta cama está muy alta. Enseguida probó la cama de la mamá oso, y dijo. Esta cama está muy bajita. Luego, probó la camita del pequeño osito, y dijo. Esta cama es perfecta. Y se quedó dormida. Estaba tan dormida, que no escuchó cuando los osos regresaron a casa. Los osos entraron a la cocina para desayunar. Entonces, el papá oso dijo. ¿Quién ha estado comiendo de mi avena? La mamá osa vio su tazón, y dijo. ¿Quién ha estado comiendo de mi avena? Cuando el pequeño osito vio su tazón, y se dio cuenta que alguien se había comido su avena, empezó a llorar. El papá miró alrededor, y preguntó. ¿Quién ha estado sentado en mi silla? La mamá osa dijo. ¿Quién ha estado sentada en mi silla? Y cuando el pequeño osito vio que su silla estaba rota, lloró aún más. Entonces, los tres osos fueron a la recámara. ¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Dijo el papá oso. ¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Dijo la mamá osa. Y cuando el pequeño osito vio su cama, y encontró a Ricitos de Oro durmiendo ahí, gritó. ¿Quién es la que duerme en mi cama? Entonces, Ricitos de Oro despertó muy asustada. Brincó la cama, y corrió lo más rápido que pudo a través del bosque de regreso a su casa. Ricitos de Oro prometió que nunca más entraría a la casa de alguien sin permiso. Fin.